Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. María Corina Machado se retira y anuncia a su sucesora para enfrentar a Maduro. La opositora dio a conocer a que Corina Lloris será quien se enfrente al mandatario venezolano en las elecciones de julio y que trabajará de la mano con ella para continuar con su proyecto político. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. A través de una rueda de prensa, María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras en Venezuela, anunció que Corina Lloris será la candidata que la sustituirá en los comicios del 28 de julio, dada su inhabilitación de 15 años en su intento por enfrentarse a Nicolás Maduro en las presidenciales. En estos días se esperaba un anuncio relacionado con su candidatura, pues de acuerdo con las fechas establecidas por el Consejo Nacional Electoral entre el 21 y el 25 de marzo, deben tomar lugar las inscripciones de los candidatos. Entre gritos que clamaban hasta el final, lema que ha utilizado a lo largo de su campaña por la presidencia de Venezuela, la opositora tomó la palabra y dijo Estamos reunidos por una causa común. Hoy hemos dado un gran paso para la victoria electoral, con la cual vamos a derrotar a Nicolás Maduro. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Nueva noticias al día. ¡Más de primer! 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 Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos los venezolanos que estamos hoy unidos en una causa común, en una causa de vida y que sabemos que esta causa es hasta el final. Hoy es un gran día y hemos dado un gran paso. Un gran paso para la victoria electoral en la cual vamos a derrotar a Nicolás Maduro este año. El régimen sabe que está perdido. El régimen sabe que la gente está con nosotros. Todos sabemos que somos una inmensa mayoría que crece todos los días y que estamos dispuestos a hacer todos lo que haya que hacer por Venezuela, por nuestros hijos, por nuestra libertad. El régimen pretende, quiere cerrar el camino y la vía electoral y negarle a todos los venezolanos el camino al cambio, a la libertad en paz. Pero no lo van a lograr. Nosotros estamos decididos a avanzar y a hacer lo que haya que hacer para mantenernos dentro de esta ruta y cumplir un mandato. Un mandato de casi 3 millones de venezolanos que el 22 de octubre logramos con unas primarias gloriosas de mostrarle al mundo de lo que somos capaces y cómo, frente a todos los obstáculos, cuando hay convicción y coraje cívico, nada nos detiene. Y así, como fuimos superando todos los obstáculos, el año pasado cuando nadie creía que era posible hacer las primarias, ahora, cuando muchos creen que el régimen va a lograr parar o cerrar este camino, nosotros seguiremos sorteando y superando cada obstáculo. Al día de hoy, a esta hora, el régimen mantiene en su registro, en la página web del Consejo Nacional Electoral, mi inhabilitación política. Todos sabemos que es un acto írrito, totalmente inconstitucional y cobarde. No solo con eso, no basta con eso, también mantiene la imposibilidad de que las dos únicas tarjetas de la Unidad Democrática que me apoyan, que quieren postularme, puedan tener acceso a la página web del Consejo Nacional Electoral. Esa es la realidad hoy y sabemos que están pasando las horas y que el régimen utiliza esto como una gran maniobra para después decir que no había unidad y que no había disposición a superar este obstáculo y eso no se lo vamos a permitir. No se lo vamos a permitir. Y ellos creen que con estas acciones nos van a sacar de la ruta electoral, que van a parar este proceso, que nos van a desenfocar. Por supuesto que no. Todos, cada uno de los venezolanos, y les pido que me escuchen, esto se los digo de corazón, esta lucha no la para nadie. Así como fue un volcán que hizo erupción el 22 de octubre en las primarias, esto ha seguido creciendo día a día y no lo para nadie. Frente a este obstáculo hay, hay un mecanismo para sortearlo y superarlo y es el que hemos acordado hoy. Y sabíamos si llegado a este momento esta era la situación, pues esto era lo que íbamos a hacer. Y hemos encontrado una persona de mi total confianza, honorable, que va a cumplir este trámite con el apoyo y la confianza de todos. Porque esto fue una decisión que surgió del seno de la discusión de las fuerzas unitarias y una persona que nos da confianza a todos por su honorabilidad, su trayectoria, su amor a Venezuela. Todos saben que mi lucha por la habilitación no se para. Todos saben lo que es... Todos saben que la ley establece que hasta 10 días antes de la elección puede haber una sustitución, así que aquí vamos a luchar hasta el último día. Pero no le vamos a permitir al régimen tener excusas. Y nada ni nadie nos saca de esta lucha. Por eso nos sentimos todos hoy. Yo estoy muy emocionada porque de la mano de Dios encontramos la persona correcta. Y esa es una persona que cuenta con el respeto de todos los que la han conocido a lo largo de su vida académica, profesional, ciudadana y humana. Esa persona está aquí con nosotros y yo la voy a presentar. Y esta persona es la doctora Corina Lloris. Voy a empezar diciendo lo más importante. Corina es mamá de tres, igual que yo. Abuela de siete, yo todavía no. Pero... Pero también son tuyos. Pero hoy nos une, como todas las madres de Venezuela, el amor por nuestro país y la decisión de reunificar a nuestra familia porque vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!